Hola, buenas. Mi nombre es Silvia y soy la jefa de estudios del centro. Mi labor dentro de este gran engranaje de planes es intentar que todo funcione, que la máquina siga su curso, promoviendo espacios y tiempos para la reflexión, para el diálogo, para la cooperación, el trabajo en equipo y el apoyo entre los distintos profesionales, ya que consideramos que la labor docente no es un mero hecho aislado, sino que es una pieza fundamental en el engranaje de las distintas experiencias educativas desarrolladas en el centro, visto este como una gran constelación donde todas sus aulas están interconectadas y que los integrantes de la misma son parte activa, construyendo entre todos, juntos, alumnado, familias y docentes, un lugar en el que merece la pena estar. Cuidando los detalles, la calidez de los espacios, pero también la calidez de las relaciones humanas a través de un plan de convivencia. Cuidando también el ritmo de aprendizaje de nuestro alumnado, acompañándoles en ese proceso, viendo sus necesidades y sus fortalezas en el desarrollo de las competencias, sintiendo que la diversidad es un bien común. En definitiva, siendo coherentes con nuestro proyecto educativo y su carácter significativo, constructivo y transformador de la realidad, defendiendo la escuela pública y apoyándola sobre todo, porque la educación es mucho más que un derecho y la escuela pública es una manera clara de entender la vida. Es toda una declaración de intenciones. Muchísimas gracias. Gracias.